Puebla, Puebla, el gobernador Antonio Gali y la directora y representante de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en México, Nuria Sanz. Presentaron los 22 indicadores que entregó este organismo internacional al gobierno estatal, donde se destaca que Puebla cuenta con recursos culturales y creativos que pueden servir de base para un sólido desarrollo sostenible. En su mensaje, el mandatario indicó que con este instrumento, elaborado de manera interinstitucional y participativa, se medirán las políticas públicas en este rubro a través de siete dimensiones, economía, educación, gobernanza, participación social, igual de género, comunicación y patrimonio. Antonio Gali enfatizó que Puebla es uno de los cinco estados que cuentan con los indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, IUCDE, que permitirán realizar un análisis de datos para identificar retos y oportunidades en el futuro. Además, dijo que servirán de insumo para contribuir al cumplimiento de la Convención de la UNESCO sobre protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Detalló que los resultados determinaron que la entidad tiene una importante red de bibliotecas y casas de cultura, así como un patrimonio material e inmaterial diverso, una plataforma de industrias creativas en la capital que contribuyen al crecimiento económico y al empleo, así como centros de formación de profesionales artísticos que generan garantía y crecimiento. En su intervención, Nuria Sanz resaltó que Puebla ha participado más en las convenciones internacionales y programas de la UNESCO y aseguró que este estudio es una herramienta planificadora que tiene incidencia en la estructuración de las políticas públicas del Estado. Subrayó que es fundamental aprovechar los espacios culturales en los municipios y avanzar en un reglamento estatal sobre la ley de cultura y los derechos culturales, medidas que, consideró, deben presentarse en la plataforma del Consejo de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El secretario de Cultura y Turismo, Roberto Travitz, aseguró que la entidad es pionera a nivel nacional e internacional con este documento y se coloca como ejemplo para que más Estados se sumen al proyecto de la UNESCO. Durante el evento, Antonio Gale y Nuria Sanz reconocieron al subdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Puebla, Rafael Barquero, al analista de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado, Isamar Mestiza y al subdirector de Formación y Desarrollo Cultural, Óscar Alejo, por su participación en la elaboración del estudio. Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, el titular de Finanzas y Administración, Enrique Robledo, el secretario de Educación Pública, Ignacio Albizarca, el encargado de despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, Bernardo Fernández, el presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado, Manuel Pozos, el director del Centro Inna Puebla, Víctor Hugo Valencia y el consejero de Smart City para Latinoamérica, Manuel Redondo. También el subsecretario de Desarrollo y Capacitación de la Secretaría de Cultura y Turismo, Irvin Mayet, el subsecretario de Cultura, Moisés Rosas, el director de la Filarmónica 5 de Mayo, Fernando Lozano, el presidente del Consejo de la Crónica del Gobierno. Del Estado, Sergio Vergara, el director regional Centro Sur del INEGI, Miguel Ángel Vizconde, el encargado de despacho de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, Pedro Medrano y el director de Museos del Puebla, Iván de Sandosequi.nl.